Con imagen, Bruno Ballesteros nos trae información en este mediodía. Gris, en la capital de la provincia. Bruno, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo. Estamos en el barrio María Selva, sobre calle Mitre, al 6700, casi llegando a Avenida Galicia. Acá, en la jornada de ayer, una familia que sale por la noche y cuando vuelve ven la puerta violentada. Cuando ingresan ven un desorden bastante importante y lamentablemente esto marca que le han entrado a robar. Se llevaron dinero en efectivo, una suma importante que tenían ellos guardada y que lamentablemente los ladrones se llevaron en este robo de la jornada de ayer. La situación es muy preocupante porque a una vecina frente a su casa, prácticamente bien en frente de su casa, habían entrado también en la semana, no habían ingresado a la vivienda, pero sí en la zona de lo que dice el jardín, le habían llevado algunas pertenencias y esto marca por ahí el grado de impunidad que hay en, no iba a decir en algunas horas, pero sí con algunos delincuentes que obran de esta forma. Hablamos de un María Selva que depende de la seccional quinta. Seccional quinta, exactamente. Y que, bueno, ha cambiado jefe, que ha tenido charlas con los vecinos, pero lamentablemente tenemos que seguir hablando de estos hechos de inseguridad, no es que se van a terminar un día para el otro, ¿no? Pero esto da la pauta de que siguen haciendo este tipo de hechos, que siguen trabajando, entre comillas, con total tranquilidad, Bruno. Es realmente preocupante, porque, a ver, a media cuadra de Avenida Galicia, acá hay un tránsito realmente muy importante, y es como que lo esperaron, esperaron que salgan, no estaba el vehículo, entraron y robaron. Bruno, ha sido muy completo, volvemos a ver un ratito, ¿eh? Dale. Dale. Hasta luego. Chao, Bruno. Creímos que hacer periodismo es mucho más que informar. Creímos que estar en la calle era la clave para escuchar.